Para nosotros es un honor tener a Luis Viera aquí en esta trima Arreglito del disco, ¿ok? Muchos de los arreglos de la canción que estáis escuchando esta noche han sido por el profesor Luis Viera Sí Ven eso Plomo Lampa Plomo Lampa Plomo Lampa, vale, Plomo Lampa Plomo Lampa Plomo Lampa Plomo Lampa Plomo Lampa Plomo Lampa ¡Gracias! 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 Luis Fiera Luis Fiera profesor Rubiera arreglista de varios de los temas de la banda muchas gracias Luis nos fuiste para ir bastante, de verdad. Lo queremos mucho, profesor. Muy bien, uno de los realistas de varios de los temas de la banda, permite uno para nosotros tenerlo acá.